bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver dos navegadores web para telefonos poco potentes y no tendria mucho sentido hacer el video usando un telefono actual como este asi que voy a usar este otro que es el primer telefono que use en este canal es un mi 2 no confundir con un mi a2 que es este y alla por el año 2012 se construian asi tipo ladrillo que algunos incluso los podias poner de pie la verdad que funciona bien pero va lento muy lento sobre todo despues de las ultimas actualizaciones que tuvo bien vamos rapidito que la bateria aguanta poco asi que el primero es un navegador desarrollado por xiaomi que se llama mint es un navegador que esta medio camino entre navegador ligero pues en la descarga solo ocupa 10 megabytes y un navegador actual con funciones como el modo nocturno tiene una opcion muy util que es el bloqueador de publicidad y tambien la opcion de ahorro de datos el telefono a veces se buguea pero no pasa nada la carga de paginas web tiene una velocidad aceptable teniendo en cuenta la antiguedad del telefono otra de las opciones muy interesantes que tiene es que podemos descargar videos de varias redes sociales por ejemplo en twitter cuando haya un video me aparece el boton de descarga justo al lado y es tan facil como pulsar y ponerle el nombre que quieras cuando digo que ocupa 10 megabytes en la descarga me refiero al archivo que te descargas el archivo de instalacion apk luego una vez que lo instalas como que se descomprime en el almacenamiento y por regla general multiplicamos por 4 o por 5 esos 10 megas y se quedan en unos 40 que ira aumentando en funcion de la cache que vayamos sumando al ir visitando paginas el siguiente navegador se llama knucket browser ocupa 115 kilobytes habis oido bien 115 kilobytes y esa es la explicacion de que se ve asi de cutre en la pantalla principal como ya os imaginais no se le puede pedir mucho podemos abrir varias ventanas que ya es bastante no tenemos bloqueador de anuncios asi que nos va a mostrar todos los anuncios y la parte positiva en comparacion con el navegador anterior es que aqui si que se nota mas fluidez a la hora de abrir paginas asi que si lo que quieres es rapidez y no te importa que tenga pocas o ninguna opcion de configuracion este navegador merece la pena instalarlo bueno pues al final se ha comportado el telefono despues de años sin encenderlo y en fin aqui me despido nos vemos en un proximo video